que hubo mi gente de youtube ya saben aquí su amigo es el toño con otro vídeo y hoy pues vamos a seguirle trabajando al eclipse azul ya hasta ahorita todo está corriendo chingón ya le compusimos el en el último vídeo le compusimos el el alternador no estaba jalando así que la pila que le había comprado que estaba nueva pues se le había jodido todo ya no tenía nada de voltaje así que la fui a cambiar otra igual nueva tiene garantía la pila así que nomás les digo la que no servía y me dieron otra nueva así que eso ya todo ya quedó chingón ya no hay luz prendidas porque si tenía la luz prendida de la batería y pues pues por eso porque no estaba cargando el alternador ya como pueden ver alternador nuevo todo chingón y pues hoy vamos a arreglar la suspensión a la suspensión estaba muy muy bajito este carro no sé si vieron los vídeos anteriores cuando lo arranque pero está muy bajito que casi casi ni se puede manejar muy bien así que en este vídeo pues vamos a tratar de componer la suspensión porque este carro tiene coilovers como pueden ver tiene coilovers así que pues se pueden ajustar no sé qué marca no sé nada cuando yo agarra el carro ya vino ya vino con esos así que nomás los vamos a ajustar porque está muy muy bajo el carro ya yo ya le creo que el dueño anterior no supo cómo ajustar estos coilovers no sé no sé muy mucho del historial pero está muy muy mal en la suspensión así es como estaba al otro lado al otro ya lo compuse un poco pero así es como está este lado el resorte no llega ni a topar al la base del pues del coilo ver arriba ya se debe de pegar arriba así y ya de allí se ajusta la altura con eso pero así nada de eso está estaba bien y está muy muy bajito el carro y este como les digo este lado ya lo compuse ahora sí el el resorte si está pegando bien no se mueve como del otro lado si el resorte estaba bien flojo y estaba muy bajo el carro que es por eso lo mismo y pues por eso estaban a estar raspando aquí la llanta igual del otro lado les digo de este lado ya lo compuse me adelanté un poco en realidad no quise grabar pero al último si grabé pero miren aquí y sin estar pegando la llanta y aquí también tiene cables y me fijé como que los ya lo está pelando por la misma la llanta así que dije no lo voy a subir así que aquí me entienden ahora podría subir el carro ahorita ya les voy a enseñar este lado ya la compuse así que lo voy a bajar ahorita ahí está y antes estaba muy muy bajo está esta cosa como puede ver ya ya subió un poco pues que ahí le ajuste el los coilovers les digo creo que el dueño anterior no supo cómo ajustar los coilovers o no sé pero así así no debe de estar y en qué bajo está aquí llega hasta más bajo pero como los los subí les digo pega hasta acá arriba la llanta y no casi no se pueden manejar muy bien pero así así que vamos a seguirle gustando los coilovers creo que se los voy a sacar para que queden igual de la misma altura los de los dos lados y pues se va a poder ver mejor si se los quito así que creo que es creo que es lo que voy a hacer pues me gusta ya esta altura que esta aquí de este así que creo que se va a quedar así de esta altura ya si el dueño que lo quiera comprar lo le puede comprar mejores coilovers si ellos gustan o como ellos quieran pero ya lo voy a subir un poco pues para que se pueda manejar todo y luego le damos una vuelta a ver qué qué pasa luego ahí viene el vídeo de cuando lo saco en la calle porque ahorita nomás estoy yo y pues yo solo no puedo grabar ahí ahorita que está el jose en california a ver si me puede ayudar en grabar hay un vídeo que mientras estamos ahí en la corriendo lo en la calle pero ya 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 están acercándome la despedida de este carro ya no me falta algunas cosas cosas también de el interior lo voy a hacer y pues ahí lo voy a hacer también vídeos pero por ahorita vamos a componer esto de los coilovers así que ahorita los voy a sacar los dos para que queden los dos a la misma altura y queden todo todo chingón así que ahorita los quito y ahorita regresamos ok mi gente pues ya aquí regresamos ya le quité los los coilovers los motivadores como le quieran decir de los dos lados ahí están nada nomás le quite lo de los de aquí arriba afloje aquí donde se agarra el motivador de por abajo y le quite el upper control arm de aquí que son estos de acá arriba y con esto pues me dio suficiente para sacarlo así que ya aquí los tengo ok así que este este es el que ya había ajustado yo aquí de del lado del pasajero y es el que estaba todo esto como pueden ver bien mal ajustado no se no hace nada pero esto es como se ajusta tienen tres anillos como pueden ver son tres anillos este debe de ir pegado hacia arriba el que mantiene agarrando el resorte se puede decir y este del medio es el que laquea el del resorte para que no baje para que no baje así que es el este es para laquear este y ya el de abajo es para laquear esta parte de aquí entonces lo que hizo el dueño anterior quiso bajar el carro y creo que no supo cómo hacerlo así que el bajo estos dos anillos para abajo y topando con este así que cuando él hizo eso claro si bajo el carro pero no le sirve de nada o sea la suspensión no estaba haciendo su trabajo bien porque no no la verdad no sé cómo estaba manejando este carro pero como se ajustan estos es le das vuelta a esta cachucha se puede decir le das vuelta y si lo quieres más bajito pues lo cierras y si lo quieres más a más alto pues le das vuelta lo abres si ven como va abriendo pero ya con este el anillo de hasta abajo se laquea hacia acá para que ya no se puede mover a la altura del carro se puede decir así que así es como se se trabajan con estos coilovers muchos pues creo les digo no creo que saben cómo trabajar con estos como este ya lo había ajustado yo este ya está topando bien con la cachucha de acá arriba ya no tiene movimiento el resorte como pueden ver el resorte ya está bien arriba así que ahora sí puede ser bien el trabajo por la suspensión y si es que quiero bajar yo más el carro aflojo este de aquí lo subo un poquito para arriba y luego le doy todo vuelta a toda esta para bajarlo o sea cerrar la suspensión y eso hace que baje el carro pero si así es como trabajan estos coilovers saqué los dos porque pues vi que si esta era mucha la diferencia entre los dos coilovers como pueden ver ya están ajustados y es mucha la diferencia así que preferí quitarlos y ganar los dos a la misma a la misma medida para que los dos lados estén todo ahí chingón al putazo así que ya los voy a voy a empezar yo a ajustarlos a los que no saben les van a querer que ocupar una herramienta que se ve así que esto si se acuerdan cuando yo compré la suspensión del carro blanco el fio suspension que por cierto y aquí todavía tengo el sticker nunca lo he pegado pues llega cualquier suspensión que ocupe coilovers casi les dan esta herramienta y estos son pues para aflojar aquí para aflojarlos así que es lo que voy a hacer yo ahorita los voy a aflojar y básicamente me gusta como se veía de aquel lado así que lo voy a hacer lo voy a agarrar la medida de esta tal vez le lo baje como unas dos tres vueltas pues para que quede un poquito no tan bajo pero pues nomás para que se pueda manejar el carro porque les digo no quiero que tope aquí arriba y pere los cables todos esos así que luego va a ser un otro dolor de cabeza pero si así que vamos a hacer eso ahorita voy a ajustar estos ya bien que queden chingones y ahorita regresamos así que ya cuando les ajuste ahí les aviso ok mi gente pues ya básicamente ya las yo las ajuste un poco ya afloje los anillos también este todavía está medio duro pero con este lo aflojamos un poco de frío si puedo con una mano de todos modos ya aquí como pueden ver está un poquito más largo que este si es que los pusiera yo ahorita este lado quería más alto que este lado así que les digo este a esta altura fue la que me gustó que la del lado de aquel está un poquito no no muy alto pero un poquito alto de mi gusto así que mide casi 19 le voy a bajar como lo de un cuarto voy a bajar como un cuarto a ver cómo cómo queda así que para hacer eso aflojamos este de aquí estoy 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 ya el resorte ya está bien no hay nada de juego de los dos todo está bien y para cambiar la altura es este de aquí así que le vamos a dar unas vueltas les dije que quería un cuarto de lo voy a bajar un cuarto de altura así que tengo el número de pero ya cuánto bajo casi ahí ahí está un poquito más va a quedar va a quedar como 18 y tres cuartos ahí va a estar ahí lo voy a dejar va a ser un poquito una línea más que la de un cuarto pero ahí tampoco lo quiero bajar tanto así no va a quedar igual que como los agarré ahí va a estar así que ahí está este y ahí está ahí ya me gustó la altura esta así que voy a cerrar este de aquí y ese ahorita lo voy a apretar para que se la que todo esto y ya no de vuelta y esté cambiando de altura qué es lo que creo que pasó o no sé tal vez no supo ajustar el dueño anterior pero así es como se ajustan estos colores así que no me voy a apretar yo estos de aquí con las dos manos ahorita que que baje y ya no me voy a ajustar ajustar este a la misma medida en la misma medida que gusta este y ahí va a estar me digo este va tenía rosca hasta acá así que todavía se puede presionar más al resorte pero ahí está bien pero sí así que ahorita voy a apretar este este ya quedó al perfecto a lo que yo quería y luego voy a gustar este pero así es como se ajustan estos coilovers pues si no sabían y pues para que no estén ahí batallando con la suspensión pero así voy a arreglar yo ya todo esto y ya cuando cabe pues ahí se los instalo y ahí les les enseño como que se quedó de altura así que ahorita regresamos ok pues ya ya quedaron a la medida los dos ya también ya los los laquea los puso el candado ya para que no se muevan y para que no les digan no les cuenten miren ahí está ahí está este y aquí está el otro así que ahí están los dos al al putazo así que ahora ya no tenemos falta de instalarlos y bajar el carro a ver qué altura queda así que lo que voy a hacer ahorita voy a armar pues armar todo de nuevo y tal vez luego haga también los de atrás porque atrás pues no está tan bajo pues ahorita pues como lo tengo adelante lo de adelante alzado pues se ve un poquito bajo pero creo que las de atrás están bien de todos modos les voy a dar una chequeada pero sí así que ya voy a instalar todo ya que esté todo instalado ahí les enseño la altura para que queden todo a chingón así que ahorita regresamos ok mi gente pues ya regresamos ya le instale todo bien ahí está la llanta no nos falta de toquear toquear bien las las tuercas de donde va la llanta pero aparte de eso pues ya pues no los puedo apretar porque están en el aire pero ya la voy a bajar y voy a bajar el carro a ver qué qué tanto baja ahí está y pues vamos a ver aquí al lado qué tanto espacio tenemos creo que todavía va a bajar un poco pero ahí está creo que ya quedó mejor no queda tan bajo como antes aunque sí se ve se ve chingón y todo pero no se puede manejar y ya giren aquí ya tenemos más espacio si quiero puedo bajar un poco más pero como le digo aquí pues también está bien las detrás siempre están estado bien lo único que adelante son las que no pueden no están bien ajustadas pero ya quedó todo chingón como pueden ver ya no toca tan cuando ya no toca nada ya hay espacio entre el fender y el y la llanta así es como se deben de ajustar porque estos pensé que estaban malos ya las la suspensión pero en realidad nomás era porque no estaban bien ajustadas como ustedes vieron ya cuando dejo ustedes de este lado estaba mejor y eso que todavía le bajé un poco pero si quiero tipo quiero pues lo puedo bajar un poco más como una pulgada más porque tengo como casi lo de tres dedos casi cuatro pues son tres dedos pero así para que se pueda manejar ya no más voy a terminarlo todavía va a bajar un poco más ya que lo maneja un poco para que se sienten bien ya los los amortiguadores y todo la suspensión así que pues ya que se siente bien pues ahí les enseño otra vez de nuevo o si no pues ya hasta ahí acaba y hasta que venga otro vídeo pero sí así que así que eso fue todo por hoy por esta vez ahí les seguimos trabajando al eclipse azul ya todo quedó chingón como pueden ver ya está cambió de lugar el blanco con el azul pero aquí estamos aguantando los calorones de peixio ya de 100 y algo pero ya le llevamos así que aquí todavía sigue el el interior de la del eclipse déjalo se los enseño todavía falta de componer todo el interior como pueden ver está todo muy grosso y todo voy a conseguir los asientos de atrás pues aquí ya no más lo voy a tapizar de arriba también voy a componer los los visors pues ya que está aquí josé tal vez les enseñe yo como es que compuse yo los míos para que él también pueda hacerlo ya que no hay vídeo allá en el youtube así que si vamos a hacer todo esto ya después voy a ponerle el componerle el interior o otra cosa que se me olvidó mencionarles le puse todos los componentes del aire acondicionado y ésta hasta corre mejor que el mío no no es que corra mejor pero éste tiene aire acondicionado le puse las puleas y todos bueno le tienen un tensión o la pulea de tensión y pues le compré la banda y se la puse y pues no no pensé que iba a jalar el aire acondicionado así que lo prendí lo arranqué y lo dejé prendido un rato ya después me fijé y estaba saliendo aire frío así que le sirve el aire acondicionado a este carro en lo que al mío no pero también se lo voy a componer el mío ya que pues estos calorones de fakers están medio canijos así que así que si mi gente tal vez a lo mejor podemos hacer un vídeo con el jose ya que está aquí en california y nos está ayudando un poco pero ahora ya vamos mi gente ahí si les gustó el vídeo les gustó el progreso de cómo está quedando el carro denle like comenten denle dedito arriba y ahora nos vemos a la próxima